La niña y el triciclo. Todo comenzó hace como 10 años tenía un amigo, con el cual siempre me juntaba. Lo conocí desde pequeños. Siempre fuimos amigos hasta el día que se casó. Tuvo a sus hijos una familia algo que toda la gente veía normal. Hasta que una noche recibí una llamada en la cual su esposa, llorándome dijo que mi amigo había fallecido. Que lo encontraron muerto en un callejón de la ciudad. Lo intentaron robar pero al resistirse, le metieron 7 balazos. Por lo cual perdió la vida. El velorio fue normal una noche tranquila con la tristeza y por la perdida. Al día siguiente el entierro fue cuando empezó lo raro. Porque en el lugar donde lo enterramos. Jugando estaba una niña con su triciclo. Pensé que la niña era hija del cuidador del panteón. Total lo dejé pasar porque estaba más enfocado en procesar la pérdida de mi amigo. Días después visitó a su esposa e hijos para saber cómo estaba. Platicamos un largo rato hasta que de la nada se me salió preguntarle. Si ella también vio a la niña en el triciclo. Ella pálida y asustada sin habla como si perdiera la razón. Le pregunte que tienes. Ella respondió te diré algo y no me juzgues. Pero esa niña que describes me platicó mi marido que venía de trabajar en su coche y clarito vio por el espejo. Que una niña en un triciclo lo seguía y a media calle desaparecía. Y el día del velorio platique con varios vecinos. Me contaron ver a una señora que caminaba de media calle. Y llegando a mi puerta desaparecían. Y a muchos les cuento eso y me dicen que esas almas venían por mi esposo. Porque hora que falleció ya no se aparecen. Al oír todo eso quedé muerto de miedo porque la vi en el panteón. Semanas después fallecieron otros vecinos de mis amigos. Los mismos que vieron a la niña. Tengo miedo de ser el próximo. Solo puedo decirles que todos dicen que la niña en el triciclo es la muerte. No olvides darle like y compartir.